Sí, carajo, ya empezó. Ya inició, ya inició. Fecha 14 de fútbol profesional colombiano versus América. Mi hermanito Carlos es hincha de la América, así que tenemos aquí un infiltrado. El partido para mí más importante de Colombia. Sí, es un clásico que nuevamente vamos a repetir. Como el otro día en la Copa 1 América que ya trae un nivel más alto. Hoy golea, hoy golea la América. Sí, hoy esperamos que haga tres goles. Paco es Guerrero, sus hijos se quedan al segundo, lo han hecho. ¡Vamos! ¡América, América! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Seis minutos! Es que no lo hace, lo voy a hacer. Pero hay que presionarlo arriba porque se equivocan. Y eso que la presión no fue como me gusta. Ya no estaban dejando salir a la América. Estaban fuera de juego. Estaban fuera de juego. Estaban fuera de juego. Estaban fuera de juego. No Duque, Duque no valía. ¡Ush! Ya sacó el portero. ¡Atenti! ¡Atenti! ¡Ahí! ¡Bien Kevin! ¡Suya Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Sí! ¡Así es que! ¡Tienen que tejer! ¡No hay que dar espacio! ¡No hay que dar espacio! Mientras se triangule, Nacional no la ve. Hasta ahora el partido bien entretenido. ¿Cómo viene? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Siguele pegando así! Es que sí, sí, sí. Ha habido varios remates internacionales que van por fuera hasta uno de dos. ¡Aproximaciones, sí! Pero es que no la ven cuando... Ya se quedó tirado allá. Si está fracturado, vale. ¡Suya Kevin! ¡Qué bien! Va al primero. Pero este man va, se tira al medio y deja un hueco allá. Voy a esperar aquí y voy a contraatacar. Es que América también se haya contraatacado. ¿Qué pasó? ¿Por qué Duque no dejó pasar el balón hacia donde iba Perea? No, y es que esa triangular que atacó por el centro, ¿no? Sí, pero el hueco acá, ¿quién lo dejó Román? Cuando se tira al centro y se queda aplastado como una hueva allá en la mitad del campo. 24 minutos y bueno, empieza América coronando, pero esto aún no acaba. Apenas estamos empezando, vamos. No, Román, Román, ¿cómo se va a quedar una niña? Portoba dijo que Mier tenía que tragarse 500 goles. Eso se está cumpliendo, vea. Está muy contentito, pero vamos a ver cómo se la dice. Apenas va un gol. ¡Ay, se la regaló! ¡Ay, se la regaló! ¡No, hombre! ¿Cómo va a hacer eso? Se de serio, hombre, se de serio. ¡Qué señal también! Eso lo hago yo ahí. Esa es una señal. Hasta yo que no soy profesional. Bueno, que no juego nada. ¿Por qué no le pegó a la primera de intento? Quiso controlar y controló miedo con la zurda y vamos a ver que la terminó de... No, por favor. ¿Y este man, qué era lo que estaba viendo? La más clara de nacional, creo, doctor. Por favor. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ojo, eh! ¡Mmm! 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 ¡Eso es roja! ¡Uy! ¡Eso es roja! 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 ¿Están revisando? ¡Están revisando! ¡Es aquí arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo piso en nada! ¡No lo piso en nada! ¡Era roja! ¡Era roja! ¡Era roja! ¡Les hizo así! ¡Les hizo así! ¡No lo piso en el tubillo! ¡Lo piso en Huacaja! ¡Bueno! 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 ¡Van dos! ¡Y son tres que se van a traer para Medellín! ¡Era para dos! ¡Todavía hay tiempo! ¿Para qué lo pule? ¡Es que eso es metido atrás! ¡Bueno! ¡Metido atrás! ¡No! ¡Hay que salir a proponer! ¡A quitarle la pelota! ¡Si no! ¡Ese es rojo! ¡Pero no rojo! ¡Santafereño! ¡Mira los de Nacional! ¡Viendo como toca la América! ¡Esos técnicos así! ¡Y son brasileños! ¡Y no tocan los técnicos amarretes de Brasil! ¡Es como los jugadores de Brasil! Que traían Nacional los troncos Los que ya venían de retiro Por eso es que América es el mejor equipo de Colombia ¿Por qué? Porque América es el que dio a conocer el fútbol colombiano Porque traía extranjeros Y bueno ¡Ay ya! Pero eso va a ser malo Pero Nacional los ha traído ¡No! ¡No! ¡Es el único que ha hecho conocer el fútbol colombiano! ¡No señor! América de Cali fue el primer equipo que lo hizo conocer ¡No! ¡Y millonario! ¡Y millonario! ¡Y millonario! ¡América millonario! Porque América fue libertadores primero El Cali fue el primero que perdió como libertadores también Nacional tiene esa ventaja de título porque América juega a la B Ya porque tiene el título de la B y no es Nacional Pero vean, les digo una cosa ¡Llegó el gato! ¡Llegó el gato! ¡Aquietar el ratoncito! ¡Tuvieron que atenderlo! Los ayudaron a saber... Eso es lo que no tiene... ¡Nacional no tiene eso! El título de la B El título de la B nunca conmigo Ese no lo tiene Nacional El título no lo tienen en América Lo pueden meter en la cara Para que vean Y, sacado el primer tiempo Nacional borrado del mapa Realmente América está jugando muy bien Por ahora el equipo grande pierde ¿No? Y pierde bien, porque América no ha superado Está perdiendo el equipo joven Está perdiendo el equipo de la A como la B Pero el equipo grande de Colombia es el que está ganando Esa es la jugada, vamos No, eso lo va a intentar hacer Ah, bueno Te dije que lo iba a intentar hacer Casi nos hace Cardona un Un golazo Pero es que Nacional, increíble Lo regalado que está, lo que decía ahorita El comentarista, tú te regalas Si tienes al rival metido en el arco Si lleva peligro, si hace jugadas a gol Pero Nacional no hace nada Chas Nos salvamos A los 68 por favor No se ve por donde Ni siquiera con la bestia de Ramírez que acaba de entrar Vamos, vamos, vamos Al arco No, no, que penal, no Eso no es penal Eso no es penal porque le sacó un balón Y aquí se lo hicieron al crack Vea No, no, no es penal Antes saquenle amarilla ese pendejo hombre No, bestia, así no No, eso no es penal No, no, no Y ahora esto no es penal ni da un penal Tenían que expulsar al venezolano Si tengo la duda Pero la roja, si la roja Tenían que expulsar al venezolano ahorita Porque él no lo piso en la Se lo comió Ah, bueno Por lo menos Ay, no tiene culpa que hayan dado penal No tiene culpa tampoco Hay que hacerlo No, no, no Hay que hacerlo Ahí pagó la roja que no le echaron del América Y tenían que echar En el América eso no llevaba roja Porque en el América no lo pisa acá No lo pisa acá 77 minutos nos ponemos a un gol No lo celebro porque a mí no me gusta empatar así arrastrado A mí me gusta dominar a los rivales Y llevaba por el árbitro Y que el árbitro siempre ayudando, ayudando No Ya van dos bales Ya van dos bales Para que lloran No la quito No, voy a quitar la camioneta Para que te viste la lágrima Con la de Nacional Listo No, no Llore, sé que se la lágrima Sé que se la lágrima con esa Y eso que van ganando todavía Y eso que ahí se lo tapó Pero No, pero entonces ya No, quítame que no vale Porque lo tapó No, faltó viveza Un central más de América que tenemos ahí Se le está haciendo de chica a la América Vea, vea Un central más Va para afuera eso 80 minutos Uy, quién lo vino a hacer Van tres, van tres Veanlo No hay cuña que más apriete Que la del mismo palo Y de cabeza Y fuera de Sí, esa es ¿Quién saltó? No, esta zapata Porque esa zapata no sube Y algo que es más alto Pero Así es que Así es que Hay que castigarlo Para que sean serios Es que eso no es con árbitro Eso es jugando Eso no es que el árbitro Me arrastre estable No Tiro de esquina fue Cardona Y el cabezazo de Ibarro No, amigo, no No, bien, gracias Déjenlo saltar Igualito que Santa Fe Así es Ah, mira Está este osa No, y de hoja tampoco Es que lo dejaron solo Es que no entiendo O sea, quién estaba ahí Esa marca tenía que ser de zapata Claro, zapata Está quieto Está muy atrás zapata Si eres más grande Eres Ramírez Eso es Está jugando Está jugando 11 contra 12 Y así que hay que castigársela 88 minutos Y aquí siguen celebrando Pero llorando al mismo tiempo Presión no le va a dar Ahí es Ahí es Penal 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 bien claro Sí, señor Vamos Pica Cuatro 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 Ahí tienen a su equipo tan grande Eso es lo que dice el que es grande Grande el que Repete, respete Que está jugando con el propio gato de Colombia Ustedes son unos ratones Dos copas libertadores Esos son ratones que andaban desordenados Ya llegó un gato y los aquietó Me voy a llevar a llorar Sobre mis dos copas libertadores Voy a llorar Cuatro Fueron al Pascual Y se traen cuatro en la mochila Renuncia Amaral Y que renuncie No, sigan porque ese técnico Que se lo lleva a los libertadores Jodido, jodido Estando Leonel Ahí cerquita, hombre No, Leonel viene para la América Ahora después de ya Si con este man ya cogió Otro año de contrato Con este triunfo Que están ganando al grande de Colombia Y al más grande Saez, mijo, celebre Termina hasta sufrimiento Una pesadilla Nos salió el diablo Y todo bueno, humillación ¿Cómo que no? Y esto es saca técnico Saca dirigente Saca todo No sé, Nacional Quieras hacer aquí en adelante Pero con ese técnico Suavecito ahí América siempre desperdició Como para hacerlo Era roja en el primer tiempo Para uno del América Para mí el árbitro Se infirió en el resultado del partido Porque era roja Para el jugador de América En el primer tiempo No recuerdo si era padre Era roja para Y Ramírez Para el Ramírez Que le metió Y para mí Y no era penal Para mí no era penal Entonces sí infirió Y creo que eso cambió también El resultado del partido Pero obviamente América fue muy superior O sea, las cosas como son Sí, por encima América tocaba muy bien Nacional no se encontraba Quería jugar a transiciones largas Como lo ha venido haciendo De hecho Cuando juega en el equipo Es importante Exacto Y no nos ha dado resultados Porque precisamente Pero creo que ha hecho goles Conseguimos resultados importantes Cuando salimos a atacar al rival Como en Copa Libertadores Pero cuando no lo hicimos Nos clavaron cuatro Hoy tampoco lo hicimos América sabemos que viene En un levante muy bravo Entonces digamos que Yo sentía que se podía perder este partido Ya Pero no así Es que hay forma de perder un partido Bueno, el miércoles aquí Mi hermanito decía Y lo vi que se echó hasta un bailecito Estamos de primero Estamos de primero Y ahora Ya lo veo que va a tener Se va retirando de esa cabeza Ya quedó atrás de América Y todavía está Águila Que también es el que va adelante Juega a Medellín mañana O sea Puede bajar un quinto lugar Nacional Y ahí irá para atrás No, pero ya tiene puntito Con que meterse a los ocho Eso lo salvará Con esta mediocridad Que tiene Nacional Y lo malo que es fútbol colombiano Con eso le da para clasificar Hasta salir campeón Lo que a mí me interesa Es el torneo internacional Donde hacemos el ridículo Como lo que pasó hoy Bueno, pero en esta mañana Los de América Ojalá no pase nada ya en Cali Que el fútbol es paz, por favor Y bueno Tranquilos Sí Suscríbanse al canal Si aún no lo hacen Aquí seguiremos reaccionando Igual no todos los días Le ganan a Nacional Entonces celebrenlo Claro En el lavero lo hacían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!